de los resultados de manera oficial en otras partes del país. Se han autoconvocado, es decir, hubo como un anticipo de que podía haber buenas noticias con relación al apoyo a la presidenta Cristina Fernández y comenzaron en las redes sociales a decir que había que acercarse a los centros políticos de cada lugar, tanto así como en La Plata, como en Córdoba, como en Mendoza, como en la provincia de Formosa, Corrientes, Entre Ríos, se están acercando a los centros cívicos a celebrar este momento histórico irrepetible por lo que significa que un mismo gobierno tenga la posibilidad de tener un tercer mandato y con una política social, con una transformación económica en medios de un momento muy especial que está viviendo el mundo y con un respaldo que habla de una desocupación para fin de año del 6,5%, de un crecimiento del 9%, es decir, de perspectivas económicas que marcan la posibilidad de aquellos sectores que fueron relegados, olvidados, hoy tengan la posibilidad de vivir dignamente. Este apoyo se ve reflejado en esta participación masiva de forma espontánea, aquí en la capital de Argentina como en todo el país, Tatiana. Y saludamos a Felipe Seapur en los estudios de Telesur aquí en Buenos Aires. Así es, Edgardo, quédate con nosotros, regresamos en cualquier momento. Vamos a escuchar ahora declaraciones del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Quiero agradecer muy especialmente a Gabriel, mi gran compañero de trabajo y de lucha, Gabriel Mariotto. Gracias, Gabriel. Se ha caminado todo en cada rincón de nuestra provincia. Y ahora llevó nuestro mensaje, nuestra propuesta, nuestra defensa de la gestión. Agradecer a todo mi equipo, a todo mi gabinete. No, la verdad que agradecer a los presidentes de las cámaras legislativas de la provincia de Buenos Aires, al senador Escalavino, al presidente de la Cámara de Diputados, Horacio González, a todos los legisladores y a todos los que han integrado esta propuesta del Frente para la victoria en nuestra provincia de Buenos Aires. Todos, la verdad, los intendentes especialmente, por el gran trabajo en cada uno de los municipios que defendieron, en especial, permanentemente en mi corazón como fuente de inspiración, a Alberto Balestrini. Alberto, querido Alberto, este triunfo también es especialmente tuyo por ser una parte tan importante de este proyecto nacional. Siempre Alberto Balestrini se la jugó desde el 2003, por este rumbo del país. Por eso, hoy, también entre otros municipios, pero saben que La Matanza es muy especial, es el municipio más poblado de la provincia de Buenos Aires, recién acabo de hablar con su intendente, el pueblo de La Matanza nos ha acompañado con el triunfo más contundente en la historia de La Matanza. Y eso, la verdad, agradecemos, es el trabajo de Spinoza, de todo ese equipo, pero fundamentalmente estas políticas nacionales que permiten que una provincia como la nuestra pueda desarrollar todas sus posibilidades. Este gran modelo de inclusión social que se ve reflejado en la Asignación Universal por Hijo, en todas estas políticas sociales de nueva generación, pero por sobre todas las cosas, mi gran satisfacción es que fuimos muy claros a lo largo de la campaña, no solamente en defender nuestras políticas que estamos llevando adelante en materia de educación, de salud pública, de seguridad ciudadana, de infraestructura, la conveniencia de juntos trabajar nación, provincia y municipio para que las soluciones lleguen más rápido, sino que fuimos muy claros en cuanto a lo que se viene por delante. Y yo creo que realmente en lo que se viene puede ser mejor aún si perseveramos en este camino. Y afortunadamente cada vez somos más en la Argentina en los que nos damos cuenta que este es el camino, que este es el proyecto donde están las grandes realizaciones, conquistas sociales, productivas, que nos van a llevar a una Argentina cada vez más desarrollada. Por eso, a mis colaboradores, no se relajen mucho, mañana en Lanús retomamos la gestión a las 4 de la tarde, quiero que estén todos para inaugurar el próximo unidad de pronta atención UPA 24, la tercera en nuestra gestión, porque si el trabajo nos trajo hasta aquí a tener esta enorme responsabilidad, es el esfuerzo, es la tenacidad, es la coherencia. A esta hora el gobernador de la provincia de Buenos Aires declara a los medios de comunicación, hablamos de Daniel Scioli, agradece a su gabinete y a todos los integrantes del Frente para la Victoria que dedicaron todos sus esfuerzos para apoyar la candidatura de Cristina Fernández para su segundo mandato como presidenta de la nación suramericana.